Hola gente de youtube, estamos acá con un nuevo video, ya es muy serio, ya voy a dejar de hacer intos vergas, como la que estaba cantando, horrible papá aprendí a cantar chabón, ya estoy grande y ya quiero dejar de hacer pelotubes, y si ya somos casi mil suscriptores, y yo acá con una banda de dislikes, es más, casi los dislikes alcanzan los likes, y ahora más o menos les voy a decir cuánto tengo, bueno, el video tiene 150 dislikes y 217 likes, bueno, tiene más like que dislike, pero igual, o sea, todos los comentarios son, te copias de Donato la overlike, tienen razón, la overlike es muy parecida, no sabía que overlike hace, y bueno, quise hacer una parecida, porque es mi youtuber favorito, para los que no sepan, y una banda de comentario diciendo que me hago el español, uno me puso hashtag el peor, no voy a decir el nombre, y me dice porque usas, uno me dice, porque usas palabras de España, joder tío, flipas, dejate de joder, y no te creas español, bueno, yo no me creo español, es que yo vino a muchos youtubers españoles, y mucha gente que no habla igual que yo, o sea, yo tengo, ya no voy a hablar más como un español, porque ustedes tienen razón, y si a usted no le gusta algo, a mí tampoco me gusta, y flipo, digo porque mi hermano casi siempre dice flipo, y si, ahora ya como dijeron ustedes, voy a, ya cambié la overline, por favor, pasen por mi Instagram, aunque lo dejaré por acá, por favor, pásense, que ahí capaz haga encuestas de qué video quieren que suda, y ya estamos por llegar a los mil subs, ya somos 900 y algo, ahora les mostraré, somos 977, pero esto está al revés, no entiendo por qué, a ver así, a ver ahí, también al revés, pero, si llegamos a los mil suscriptores, sería una meta cumplida, un sueño, casi hecho realidad, o sea, llegar a los mil suscriptores no es fácil, ni difícil, pero, para mí me cuesta, y bueno gente, ya sé que el video fue muy corto, síganse en mi Instagram, por favor, que lo dejo por acá abajo, arroba, nahuel-fng01, y voy a hacer un pregunta y respuesta seguro, así que, todos los comentarios, pero todos, casi todos los comentarios, serán respondidos en el próximo video especial, mil suscriptores, y este video tiene que llegar a, 30 likes nomás, 30 likes, 30 likes, no, sí, 30 likes, y bueno gente, ya saben, ya no, no, el saludo, ya me fijé que de Donato es casi el mismo, así que voy a saludar de otra forma, ya tengo otra online, que la estaré dejando por acá, por acá, ahí, por ahí, donde quieran, pero igual dejaré de Donato, verla ahí, ya, ya me dejaré de copiar para no tener tantos dislikes, 150 de like tengo, y bueno gente, ya saben, si les gustó el video, pegan un buen like, y si no te gustó, bueno, le vas a tener que dar un dislike, y bueno, yo soy Anglos, y, suscríbete si eres nuevo, y activa la campanita si no te perdés ni un video, tipo, si subo un nuevo video, ya, ya sabés que subo un nuevo, así que, bueno gente, yo soy Anglos, nos vemos en el siguiente video, chao. No, en serio, seguíme en Instagram, en Instagram, que haré muchos, ¿cómo se llama esta mierda? Haré muchos, muchas encuestas de quien quiere subir, seguíme en Instagram, muchos spam, chao.